¡Continuamos con los sencillos imparables para mi Perú querido! ¡Canta, canta, bonita! ¡Y proyección con Paz Cabana! ¡A gozar, a gozar Perú! ¡Unita más! Después de que tú me dejaste, mucho tiempo pasó Ahora tú eres el que sufre, ahora tú eres el que llora Ahora tú eres el que sufre, ahora tú eres el que llora Paras borracho, sufriendo por ella Andas llorando por ella y por ella Quieres matarte por ella y por ella Pero el tiempo te hará cambiar Pero el tiempo te hará olvidar Yo te olvidé, ya te olvidé Yo te olvidé, ya te olvidé Yo que pensaba quitarme la vida Por tu amor, por tu traición Por tu amor, por tu traición Arriba, 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 arriba esas cervecitas Salud, 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 mi amor Y nos vamos bailando, bailando, así, 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 así te quería de mi amor Después de que tú me dejaste, mucho tiempo pasó Ahora tú eres el que sufre, ahora tú eres el que llora Ahora tú eres el que sufre, ahora tú eres el que llora Paras borracho, sufriendo por ella Andas llorando por ella y por ella Quieres matarte por ella y por ella Pero el tiempo te hará cambiar Pero el tiempo te hará olvidar Yo te olvidé, ya te olvidé Yo te olvidé, ya te olvidé Yo que pensaba quitarme la vida Por tu amor, por tu traición Por tu amor, por tu traición Y dicen que el tiempo, el tiempo borra todo mal Ganaremos tiempo el tiempo Pero bailando, 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 bailando Sí, 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 sigue bailando Sí, sí, sigue gozando ¿Y dónde están los hinchas de Paola, Paolichas? Arriba, 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 arriba ¿Y dónde están las mujeres? Arriba las manos, arriba, 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 arriba ¿Dónde están las cervecitas, señora? ¡Salud, mi amor, salud, salud!